Se presenta por delante una tarde de televisión, como siempre, entre ustedes y nosotros. Este programa les da la oportunidad de acercar su opinión. Compartirán reflexiones y argumentos con nuestro amigo desde Valencia, el señor Josep Ramón Lluc. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo una cosa, Carlos, ¿puedo decir una cosa? Sí. Mira, gracias a la pluralidad del programa, ayer hace dos días hablando con una amiga de Albacete que vive en Murcia y está pasando por un momento delicado, le dije que iba a participar en este programa y dice ¡Ah! Ese programa, en esa cadena, yo no solía pasar, pero si me dices que el programa es plural y que hay gente que piensa de manera diferente, voy a verlo. De manera que hoy hay otra persona viendo este programa. ¿Desde Murcia? En Murcia. Bueno, pues nada, le enviamos un saludo a esta persona que nos ve desde Murcia y a todos los que esta tarde se han reservado su tiempo para dedicarlo a este programa. Muchas gracias. Por cierto, hoy está con nosotros un abogado, que no es cualquier abogado, que ya ha participado alguna que otra vez en el programa, es el señor Albert Boada. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido. El señor Boada tiene relación con este titular del diario público. La audiencia obliga a cumplir prisión a Payarols y a dos escargos de Unión Democrática de Cataluña. Después le voy a decir por qué esta gente sí va a la cárcel y otros no, teniendo más o menos la misma situación. Porque creo que habían llegado como a un acuerdo. Después lo hablamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Monserrán Hebrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Está preparada? Encantada de estar aquí. Hablaremos hoy también del Partido Popular, al que usted perteneció. Pues sí. En aquella época. Claro. Podemos hablar del pasado. Perfecto. Podemos hablar del presente. Y don Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, querido Carlos. Gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Gracias, te lo agradezco de verdad. Buenas tardes, don Rafael López-Díguez, presidente de Alternativa Española. ¿No sabe los e-mails que he recibido que tenía que ir? Yo no sé si saludarle. ¿Por qué? Porque usted aprovecha los días que yo debo estar, no estoy. Y yo creo que lo hace intencionalmente. Pero eso es usted que tiene mucha actividad. Usted me trae al tramo catalán, para yo tener que defenderme en el tramo catalán, y cuando llega al tramo nacional en esta cadena, usted me deja sin poder defenderme, y trae usted al señor Spot, y me deja usted en defensa completamente. No se preocupe. Espere. Y trae usted temas a este programa importantísimos, son los que creo que yo puedo dar una opinión y que puedo reflejar el sentido de mucha gente, como por eso el tema de los homosexuales, y tampoco me trae. Ah, el tema. Lo hace usted intencionalmente. El tema que nos dio el ministro de Interior. Bueno, lo hace usted intencionalmente. He recibido e-mails que me hablan de esto, no se crea que es mentira. Ah, ¿sí? Sí, sí, he recibido e-mails que le encontraron a los homosexuales. No, 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 si no hace falta. Si lo que quieres pelea. No se preocupe. Hombre, que le voy a preparar un cara a cara con el señor Spot en este programa. ¿Lo prepara usted siempre en el tramo cataral? Pero si el señor Spot del otro día tuvieron una ya, el señor Palomo y él. No, no, pero fue el programa de tramo. De cataral, sí, 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 en este no. Lo vi, pero nada, hombre, nada, nada. Tuve que llamar a Graciano, nada, ¿eh? Nada, nada. Un niño con pantalones cortos. Graciano. Un niño con pantalones cortos. Madre mía, que no lo esté viendo este programa, que no lo esté viendo. No, no. Querido amigo Graciano. Otro apartamento entre Graciano y Rafael. Hombre, si la derecha está desunida. Una bárbara, una bárbara, una oportunidad bárbara para poner a Graciano en su sitio. Y luego estuvo también Sabio Albiol. Albiol, sí. También un poquito, claro, con la línea del PP esa tibia, que no dicen que dejan de decir. Eso me lo tiene que dejar usted a mí. Palo. Eso déjeme usted a mí. Yo no se le olvide que hay gente más allá de la derecha. Pero mucho más allá. Pero mucho más allá. Sabemos que estaban todos allí. Ahora, ahora. Mira, uno. Pero, Rafael, pero ha venido usted muy guerrillero. No, ya ha dicho esto, me pliego. Si acaso guerrero, en su caso, más que guerrillero, yo diría guerrero. Sí, sí, guerrero, guerrero, guerrero. Ya más. No, no, ya más. Un momento, por favor, silencio. Sí. Cómo no. No tiene miedo a nadie usted, ¿no? Pues en momento no. Solo, solo a uno. Que ya sé quién es. Y no está aquí. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Bueno, así está. Adiós nuestro señor. Está en todos lados. Bueno. Está en todos lados, también aquí. Pues vamos a empezar este programa. Tenemos, como han visto, diferentes temas y nos vamos a ir acercando a cada uno de ellos. Los casos de corrupción en la política se suceden. Por desgracia, la sociedad se está acostumbrando a convivir con la corrupción y la corruptela. Pero hoy, precisamente, nos hemos encontrado con la noticia que comentaba con el señor Boada, cómo la audiencia de Barcelona ha obligado al empresario andorrano Fidel Payarols y a los escargos de Unión Democrática de Cataluña, Lluís y Vicenç Gavaldà, a cumplir las penas de hasta año y medio de cárcel que se le impuso por fraude en subvenciones. Es decir, que van a ir a la cárcel. Y lo han justificado diciendo que esto tiene que ser un ejemplo para que todo el mundo sepa lo que le puede pasar. Entonces, a partir de ahí, nos queremos preguntar en esta primera parte del programa si las penas de los corruptos tienen que ser más ejemplares. Que nadie se extrañe de la frase que ponía, porque es una frase bastante real. La gente se lleva los folios y los bolígrafos del lugar de trabajo. Estos mismos a mí me desaparecen cada dos por tres. Es una realidad. Yo ya le he llevado por delante dos lácteos. No, una cosa es compartir y otra cosa es que pueda pasar esto. Pero bueno, vamos a acercarnos de lleno a esta pregunta que hoy hacemos en el programa. Escuchen al vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, que dice que el Partido Popular va contra Bárcenas para que diga en sede judicial si esos papeles son suyos o no lo son. El señor Bárcenas está en un sitio y nosotros en el otro. Por eso nos demanda tanto. ¿Por qué él está en un sitio y nosotros en otro? Nosotros no tenemos nada que ver con él desde el año 2010. Nada que ver con él. Estábamos cumpliendo un compromiso que era el que teníamos y a partir de ahí nosotros no tenemos nada que ver con él desde el año 2010. Excepto el cumplimiento del compromiso al que habíamos llegado para finiquitar nuestra relación laboral. Punto. Ninguna más. Y por tanto este señor no nos puede chantajear nunca. Chantajes, mentiras, verdades. Venga, vamos adelante. Hay que ser y tener más mano dura. Hay que poner penas mucho más ejemplares para que todo el mundo lo tome esto en serio. Señor Boada, empiezo por usted. Yo creo que la intervención esta del señor Bárcenas me ha descolocado muchísimo. Es que esta persona y en general este partido político últimamente están haciendo unas elucubraciones mentales y jurídicas que son dignas de ser analizadas. O sea, esto del finiquito diferido es una cosa que se han inventado porque no existe. Cualquiera persona que haya sido despedida en una empresa se la ha indemnizado, se la ha pagado su dinero y punto. Si se la ha pagado de forma diferida habrá sido en tres, seis u ocho meses. Lo que nadie hace es pagarle la seguridad social a una persona que la han despedida. Porque mientras sea así se entiende que puede haber una relación laboral. Y esto se ha permanecido hasta enero de 2013, justamente antes de que aparecieran los papeles famosos de Bárcenas. Lo digo para situar, los políticos están haciendo auténticas trampas en lo que están diciendo y tomando a la gente por tonta. Y llega un punto que se te rían en la cara hasta aquí hemos llegado. Eso por lo que hace referencia al señor Floriano. En segundo lugar, en cuanto al tema de si ya antes es más duro o no con los políticos. Vamos a ver, cualquier circunstancia que haya sucedido antes de hoy se juzgará con el código penal que esté en vigor en el momento en que sucedieron los hechos. Por tanto, cualquier reforma del código penal, si es para agravar las penas, desplegará sus efectos a partir de hoy, no hacia atrás. Lo digo para que la gente tenga bien claro que cualquier política legislativa de modificación del código penal, sus efectos serán siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y lo que hoy estamos discutiendo son hechos que han ocurrido con anterioridad al día de hoy. Yo creo que la dureza del código penal tiene que aplicarse a todos por igual, sin diferencias y sin circunstancias distintas. Yo no creo que un político merezca más castigo que un mecánico, que un taxista, que un abogado o que un profesor universitario. Por consiguiente, si lo que hay que hacer es aplicar de alguna forma más taxativa la ley, será para todo el mundo igual. Si esto lo decimos por la circunstancia que ha ocurrido por la resolución de la Audiencia de Barcelona, en relación con el caso Pallarols, lo que ha hecho la Audiencia de Barcelona es negar la suspensión de la ejecución de una condena, porque existía una condena de conformidad. Pero era una condena que tenía ciertas características que la gente debe saber. Era una condena de privación de libertad inferior a dos años, era una condena donde se había cubierto la responsabilidad civil, y era una condena a gente que no tenía, eran delincuentes primarios, que no tenían antecedentes. Entonces, en estos casos, lo habitual es que la sentencia se suspenda su ejecución, especialmente cuando es privación de libertad. Y debo decirle, porque esto yo lo vi en primera persona, que el acuerdo que se llegó por parte de las defensas, con las acusaciones que habían, tanto la pública como la de la Generalitat de Cataluña, siempre estaba en el sobreentendido de que no habría nunca ingreso en prisión. De tal forma, digo que, si hubiera habido la posibilidad de que esto hubiera ocurrido... ¿Y entonces por qué ahora les obligan a ir a la prisión? Correcto, porque el tribunal tiene la potestad, porque se lo permite el Código Penal, porque no está obligado, tiene la potestad de hacer cumplir la sentencia. No tiene por qué dar automáticamente la suspensión de la ejecución de la condena. No tiene por qué hacerlo. O sea, para que lo entendamos, estas personas tuvieron su castigo, ¿no? No. Tuvieron su condena. Su condena. La aceptaron. Yo le digo castigo porque yo una condena lo considero un castigo. Por supuesto, lo es. Y lo aceptaron, ustedes llegaron a un acuerdo, creo que se devolvió el dinero. El dinero se ha devuelto, por lo tanto, la responsabilidad civil ya está cubierta. Y entonces, bueno, pues se llama... El tribunal podía haber suspendido o no la ejecución de la condena. Y ahora les obliga a ir a la cárcel. A ingresar en prisión. Porque cree que es una forma de dar a entender que, ojo, a lo que hagan. Sí, correcto. De ejemplarizar. Pero claro, que esto se haga simplemente con la clase política es donde yo ya no creo... Bueno, vamos al teléfono. 902-040-177. El debate está abierto. No me pidan la palabra porque no la voy a dar. Porque yo de profesor hago por las mañanas. Javier, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Adelante. Tiene la palabra. Pues mire, como van a hablar del tema que no nos permite descansar, que es el de la corrupción. Bueno, yo quería comentar que, aparte de la corrupción, digamos, conocida, la que está tipificada como delito, yo creo que la más importante y preocupante es la corrupción, digamos, que ni tan siquiera la definimos como corrupción. Y que afecta a toda la sociedad, a los particulares sobre todo. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor fuente de generación de dinero negro que ha habido en España en los últimos 40 años? Pues es el dinero negro que han generado los particulares cuando han vendido y han comprado un piso y han ejecutado por un 40% menos del valor real. Es decir, que los particulares en España, es decir, en españolito y en españolito de a pie, solo se ha generado la mayor bolsa de dinero negro. Vamos, Javier, Javier, yo creo que nos está transmitiendo que aquí todo el mundo ha podido hacer algo a su nivel. Gracias por su llamada. Antonio, en Granada, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la mesa. Gracias, adelante, tiene la palabra. Bueno, en principio quería decir que mucho antes de que hubiera esta corrupción tan brutal, porque verdaderamente es una corrupción brutal la que hay y cada día va increchento, o sea que a pesar de todas las informaciones la corrupción cada día es mayor, decía el filósofo español Gustavo Bueno que proponía para los cargos políticos la pena máxima y no quiero hablar exactamente de lo que decía porque él incluso proponía algo que es ilegal aquí en España, refiriéndome a las penas. Y luego otra cosa que quería decir es que los partidos, a pesar de lo que digan los partidos mayoritarios y los minoritarios, son los máximos garantes y los responsables de sus gentes y las propias bases cuando van a los mítines aplauden a todos ellos, con lo cual están consintiendo de alguna manera, o sea son consentidores, como decía Kant, dijo que no es más el que hace la pena como el que la consiente, y eso es así y yo creo que en España por desgracia seguirá siendo de la misma manera. Y por cierto, si me permite una licencia, quería saludar a mi nieto Pablo que está en Zaragoza, que tiene dos años y medio. Pues nada, pues le saludamos también a su nieto Pablo. Gracias por llamarnos. Adelante. Bien, vamos a ver. Sabía que cogierais usted la palabra, lo sabía, ¿eh? Cuando pueda yo... No, no, lo sabía. No, 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 sabía que yo he dicho la palabra. Me ha motivado mucho este señor que ha saludado a su nieto, yo a la mía, a mi nieta también. Bueno, pues nada. Muy importante. Bueno, yo en primer lugar no tengo, hay una afirmación clara desde un principio, la ley es igual para todos. Lo que sucede es que yo sí que creo, a diferencia de lo que estaba apuntando mi compañero de profesión, Albert Boada, que sí que hay, y de hecho nuestro código lo contempla, una discriminación por razón de quién comete el delito. Y además es necesario que exista esa discriminación. No es lo mismo el delito de un funcionario, no es lo mismo el delito de un particular, no es lo mismo el delito de un menor, por lo tanto es necesario que haya una discriminación y yo creo que esa discriminación es muy positiva. Y además esa discriminación es ejemplarizante y disuasoria. Porque no es lo mismo que burle la buena fe una persona como un funcionario a que la burle una persona que no es un funcionario. El daño es infinitamente mucho mayor a la seguridad del tráfico jurídico de un funcionario que la de un particular. Por tanto, la discriminación creo que es positiva. Pero eso lo tienes en la pena. Eso ya lo tienes preparado en la pena, no en la ejecución de la condena. Eso lo tienes en la pena. Ya la voy a la ejecución. En segundo lugar, yo quiero entender que no existen acuerdos. O sea, a mí eso de que existen acuerdos, pues yo si fuera los magistrados de esta sala, yo reaccionaría de una forma muy virulenta. Es decir, en España no existe la figura de acuerdo. O sea, no se puede acordar ni con el fiscal, ni con el... No, no. Por supuesto que existe. La conformidad existe. El Ministerio Público es una derivada de la congruencia del principio de contradicción. No existe un principio... Perdón, perdón, perdón. No existe, ya más, atenta contra el principio básico de la independencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, si califica y tiene que tomar una decisión, califica y tiene que tomar una decisión. Y en el transcurso de la vista podrá cambiar su acusación, podrá cambiar su posicionamiento, podrá cambiar la calificación. Pero no puede haber un acuerdo a priori respecto del resultado que se va a producir en una sala. Segundo tema, por lo tanto, yo, si ha habido un acuerdo, me parece que me parece francamente un gran deterioro del sistema y de la justicia en España. Por último, en cuanto, y he dicho al principio que todos tienen que ser iguales. Pero a mí me parece muy bien que esta política que se ha seguido en relación y que tenía que ser la primera vez, bueno, pues le ha tocado a estos señores ser la primera vez. No es la primera vez tampoco. Perdón, pero en el ámbito político quiere decir que lo habitual, como bien dice, que no. No, porque es absolutamente discreccional, la suspensión del ingreso e impresión es discreccional de la sala, y además se tiene que dar una serie de características, que es que no tengan antecedentes, que sea la primera vez, etc. Bueno, pero a mí me parece muy bien, y creo que al pueblo español le parece muy bien, que un señor que ha sido condenado a dos años, que además ha sido esos dos años, ojo, fruto, por lo que ha habido en la prensa, de ese supuesto acuerdo que ha habido, porque si no hubiera habido acuerdo, a lo mejor estamos en presencia de cuatro años de pérdida. Ya, pero señor, señor, no nos disculpa. Pero da la sensación, como usted lo ha querido decir, que se le han cargado ellos, es decir, con todo lo que hay en España, con todas las historias que hay en España, van y cogen a dos personas que habían llegado a un acuerdo, que habían devuelto el dinero, que no quiere decir que no hayan hecho cosas que estén mal. La responsabilidad civil no tiene nada que ver, don Carlos, la responsabilidad civil es al margen. Bueno, pero usted me entenderá que, por ejemplo... Pero que han sido los primeros, sí, don Carlos, que han sido los primeros, sí. Bueno, sí. Que ha tocado con ellos, que ha sido con ellos los que le han tocado con la China. Sí. Ahora, dicho eso, y diciendo como a mí me parece que... Serían capaces de hacerlo lo mismo con Bárcenas llegado al caso. Serían capaces de hacerlo, tienen que hacerlo. ¿Y por qué les costó tanto, por ejemplo, quitarle el pasaporte? Don Carlos, tienen que hacerlo. ¿Por qué les costó tanto quitarle el pasaporte? Pero tiene que hacerlo. Oye, un momento, un momento, un momento, que estamos mezclando dos cosas distintas. Unas son medidas cautelares previas y otras una condena firme. Claro, claro. Cuidado, no es que son dos cosas distintas. Pero también he leído que les había costado mucho llegar a las medidas. Pero no, pero una cosa es la cautelar y todas las sentencias. Aquí estamos en presencia de una sentencia firme, firme, que no ha sido recurrida por las partes y que, por lo tanto, los jueces en ese momento tienen que aplicar. Termino con esto. Pero es que yo quiero replicar, es que lo estás diciendo cosas que son muy inexactas, Rafael. No es firme la condena, no es firme la sentencia. No, disculpa, es que estás diciendo desde el principio hasta ahora cosas muy inexactas que para un técnico en derecho no tienes que decirlo. Primero, la figura de la conformidad es muy habitual en los tribunales. Yo estoy cansado de llegar a acuerdos con la Fiscalía y hacer conformidades. No es lo mismo. Perdón, las conformidades es lo mismo. Pero usted no se da cuenta. Es lo que he vivido yo, es que es que lo he vivido yo. No haremos un acuerdo previo, es que es lo que he vivido yo. Una conformidad no se da cuenta. Perdón, es que es lo que he vivido yo. A ver. No, no, pero vamos. No, pero termine, por favor. Dicho esto, dicho esto, a mí, a mí, habiéndole tocado a estos señores, la China, a ellos el primero. A mí me parece estupendo, pero para todo el mundo igual, tabla rasa, que mañana el señor Bárcedas, el señor Sepúlveda, el señor Blanco se tiene que ir, el señor, estos señores, el Payeros y los más, todos, 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 todos cumplan. Porque creo que será una forma, y el derecho penal tiene un principio de disuasorio, será un elemento disuasorio para que se produzcan nuevos acontecimientos. Es verdad, a todo el mundo por igual, pero que se haga. Bien, vamos a escuchar unas palabras del diputado nacional del Partido Popular, Agustín Conde, que ha asegurado que el estesorero del partido, Luis Bárcenas, es un delincuente. Es un delincuente que trata de borrar las huellas de su crimen. María Dolores Cospedal, algunos critican si sus explicaciones son buenas, malas o regulares. Está dando las explicaciones. Y no todos dan las explicaciones, ¿eh? Hay algunos que se ponen de perfil. Ruggé, por favor, era entero, porque si no, pero le doy una indicación, por favor, le doy una indicación a Ruggé. Ruggé, te lo he pedido entero, porque si no, no se entiende bien, porque yo lo he visto y he visto cómo se metía duramente con el señor Bárcenas. Venga, seguimos adelante, Ramón. Bueno, primero, yo creo que la justicia no debe ser ejemplarizante, que debe ser ejemplar, no ejemplarizante. Porque la justicia, cuando es ejemplar, es algo que se aplica de igual manera a todo el mundo. La justicia tiene que ser justa, y eso es lo que menos hay. Esto, para empezar. Creo que entre Bárcenas, Sepúlveda, Blanco y los señores del caso Parallós hay una diferencia. Esos tres ciudadanos están, en este momento, no son culpables de nada. Es decir, este país necesita ya, urgentemente, seguir aplicando las garantías procesales a los ciudadanos. Y una persona que está investigada, imputada, no es una persona culpable, porque nos saltamos a algo tan importante como la presunción de inocencia y arrollamos sus derechos constitucionales. Por lo tanto, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y cada uno tendrá que ir a donde tenga que ir. Mire, yo creo que si a estos ciudadanos se les va a meter presos porque, efectivamente, a diligencia de la sala del magistrado o de quien sea, considera que deben ir presos, pues yo quiero que el asesino de la niña de Marta del Castillo esté 50 años en la cárcel. Ah, no, claro. O tenga cadena perpetua. Es decir, por favor, por favor. ¿Y tratos? Claro que hay tratos. ¿Qué no le daría al juez a uno de los implicados en el caso de Marta del Castillo si este dijera dónde está el cadáver de la chica? Claro que había un trato. ¿Cómo no va a haber un trato? Hay veces en que es necesario ese trato. Por otro lado, cada uno toma las cosas como les conviene. Oiga, el Partido Popular ha llevado a los tribunales, al autor de los papeles falsos, que no dice el nombre, y al diario El País. ¿Y al Mundo no? No digo porque yo tenga nada en contra del Mundo, sino porque dicen exactamente lo mismo. Porque el Mundo a cinco columnas, en portada, hay dos periódicos donde están directamente señalando a la cúpula del Partido Popular, a Bárcenas, a la corrupción, al dinero negro, etcétera, etcétera. Y luego, mire, por ejemplo, defensor esa ultranza de hacer las cosas bien, del salir con la bandera del 15 a la calle, Izquierda Unida, debe un millón doscientos mil euros a la hacienda pública, está pactando con la hacienda para ver cómo los paga. Pero vamos a ponernos un poquito serios, ¿eh? Un poquito serios. En este país, la gente se cuela en las colas. El carnicero ponía el papel de estraza antes de echar el sope para cobrártelo. El que puede conseguir una entrada para venderla de tal, la vende para el fútbol. El que ha podido cobrar donde no cobraba. Oiga, por favor, ¿eh? Seriedad, ¿eh? Seriedad. Porque aquí uno puede encontrarse a alguien que esté pidiendo la cárcel inmediata y la picota, y si es posible la pena de muerte para el señor Bárcenas, que yo no soy su defensor, creo que la gente ya me conoce, y posiblemente el que está más grita no ha pagado en su vida impuestos a la hacienda pública. ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver, mire, en Francia, el señor Sarkozy, que ha sido presidente hace cuatro días, ya ha ido a declarar. El presidente Evalin-Jerzak-Discard d'Esten se vio con la justicia, porque tenía negocios con un señor que se llamaba Bocasa. En Italia, un señor se llamaba Bruno Kratzi, acabó en Túnez porque estaba acusado de corrupción un presidente y murió en Túnez. En Inglaterra, o sea, vamos a ver si nos ponemos un poquito suerte, que Quevedo no era francés, que el buscón y el rato del buscón de Quevedo no se refiere a un señor italiano, que el Cazariño de Tormes es una cosa española-castellana, que este es un país quevedesco, por lo tanto, es un país completamente, como es, es perpétuo, no es cervantino. Mire, justicia de ser justos, y el que la hace, que la pague. Pero oiga, en un país donde las salas, la audiencia nacional, permite que se filtre un día sí y otro también, sumarios que están bajo secreto, datos subyúdice, que saben que el artículo 47 del penal, del artículo 47 del artículo, me corregirás, el artículo 1 y el 2, lo castiga clarísimamente, que el 48 tilda de delito a aquellos que en uso propio, es decir, un periódico, perjudigen a un tercero, es decir, quien quiera que sea, porque les viene bien, revelando datos de un sumario, están cometiendo de verdad un delito, y se hace cada día, pero ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿ustedes se imaginan en la audiencia francesa a la famosa fiscal esta, a la famosa, no fiscal, sino jueza, tiene un nombre que no recuerdo, que trata asuntos de ETA, que se le filtre lo más mínimo de uno de sus procesos? Oiga, aquí, uno se sienta delante del juez de la Audiencia Nacional y se dice, oiga, se han filtrao cosas mías que yo ni sabía, y dicen, bueno, su abogada que mande, ponga un escrito y que se queje. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué? Solo le pido a los ciudadanos españoles, bueno, les deseo que no se las vean, pero que si se las ven, que sepan, que van a estar en un país donde no hay garantías procesales, donde en el momento que te señalen, te convierten en culpable, donde les da lo mismo, pensar en uno que se va a 2.000, que el que se va a 200 millones. Oiga, justicia de ser justos, el que la hace, la paga, pero todos por igual. Se aplica a los ciudadanos, debe haber 200 o 300.000 ciudadanos, 200 o 300.000 ciudadanos en este país, en libertad, que han cometido delitos que están penados con un año, seis meses, un año y medio, un año y seiscientos meses. Entonces, Benzema a la cárcel. Benzema a la cárcel. A ver si nos enteramos. O sea que, oiga, para todos lo mismo. No, no me parece bien. Lo que quiero es que sea igual para todos. Pues es muy fácil. Pues es muy fácil. Mire, quiero garantías procesales. Quiero que todo el mundo sea exactamente igual frente a la ley. Quiero que las salas no permitan un día sí y otro también la filtración de datos sin que hagan absolutamente nada. No quiero que los medios de comunicación señalen como culpables a personas que no han sido condenadas por ningún tribunal. Quiero justicia de ser justos. Y sobre todo, lo que no quiero son hipócritas, con la bandera en la manifestación y debiendo un millón doscientos mil a la hacienda pública. Eso es lo que no quiero. Ramón, y ahora una pregunta que no me has dejado terminar y concluir. Vamos a ver, a ti, la decisión que ha tomado esta sala de no utilizar su derecho discreccional a suspenderle la pena y que ingresen en prisión, ¿te parece adecuada? No estoy diciendo que debe ser igual para todo el mundo. ¿Te parece adecuada o inadecuada? Que es el fondo del discurso. Me parece adecuada si a partir de ahora se toma esa medida. La audiencia de Barcelona, don Rafael López-Diéguez, cree, la audiencia de Barcelona, en lo que usted dice, la audiencia de Barcelona cree que sería obsceno que los condenados no cumplieran la condena. Oye, perdóname un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Se ha llegado a ese acuerdo para que no hubiera juicio. Porque lo que no se sabe es si estos señores, si hubieran pasado el proceso completo, hubieran sido condenados o no. Por lo tanto, admiten esa culpabilidad. Esto es importantísimo. Y la devolución de las cantidades porque llegan a ese acuerdo. Esto es una quiebra del derecho. Esto es una quiebra del derecho. No, no, no. Pero que lo diga. Es una quiebra del derecho. Esto es fundamental. Lo que acabas de decir ahora es fundamental. Que ya llega un acuerdo. Porque la conformidad es para quitar el juicio. Pero es que los jueces no pueden respetar un acuerdo. Pero si entonces acabemos con eso. La sala no puede respetar un acuerdo. Pero claro... Pero Rafael, Rafael, por favor. Oye, por favor. Rafael, léete esto, por favor. Lo dice la sala. Vamos a abrir por ahí. Cog una llamada y... Léete, lo dice la sala. Por favor. No, no se puede. Por favor, hombre. Es que no nos enteramos. O sea, es que es una cosa muy sencilla para la gente que nos acaba ahora que están a punto de llegar un montón de gente que vienen de ver una película. Bueno, pues para la gente que se incorpore de dentro de nada, que sepan que estamos hablando de unas personas que llegaron a un acuerdo en Barcelona. Llegaron a un acuerdo para no ir a la cárcel, devolver el dinero, más o menos. Lo estoy explicando así con lo que haces. Es un debate de las 12 de la noche, Carlos. Es que, claro. Vale, venga. Y María me está esperando en Madrid. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Pues mire, gracias por darme paso. Deseaba decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón, que la corrupción tiene que ser con unas penas muy ejemplares, muy ejemplares, y que deberían de cumplirlas, vamos, a rajatabla. Porque si una persona roba algo, va a la cárcel. Pero estas personas que roban cientos de miles de millones, a la corta o a la larga se quedan en la calle. Porque sus abogados se buscan las mañas o las maneras para evitar eso. Y al final se quedan agua de borrajas. Mientras que los demás, todos los ciudadanos que estamos pagando nuestros impuestos, y ese dinero que se va es de nuestros impuestos, estos señores se lo llevan tándicamente. Y si entran en la cárcel, tienen una pena muy corta, salen, y cuando salen, ellos se van a sus paraísos fiscales, recogen su dinero y lo tienen. Y ya no tienen por qué dar más explicaciones. Entonces, a estas personas yo soy partidaria de que se les quite absolutamente todo, hasta que se demuestre realmente la gravedad de lo que han hecho. Les quite todo, igual que una persona no paga la hipoteca, se queda en la calle y no puede volver a comprar una hipoteca, o sea, un piso. ¿Me entiendes? Pues a estas personas deberían de ser exactamente iguales, dejarles en la calle, en la miseria, puesto que todo lo que ellos se llevan y con lo que ellos viven tan ricamente es con el dinero de nuestros impuestos. Muy bien, María, gracias. Marisa Acoruña, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. ¿Marisa? Lo siento, no tengo tiempo, quiero decir que estén muy atentos porque hay muchísimas llamadas y tengo ya unos e-mails que me dicen que hay gente y no puede entrar nunca, es decir, no pierdan la oportunidad porque no volveremos a recuperar las llamadas. Carlos, a ver, una reflexión que yo creo que mucha gente se la estará haciendo en casa y que va, es una discrepancia con lo que planteaba el señor Boada de entrada, que es que todos somos iguales ante la ley, lo hemos de ser. Pero yo me planteo lo siguiente, hay unas personas que hemos elegido democráticamente, que viven, que cobran de nuestros impuestos, que tienen una alta función de representación, representativa y legislativa y que son los que, de alguna manera, de ellos depende la vida de los ciudadanos que son los servidores públicos y las personas que han sido electas, que si fallan, si roban, si engañan, si estafan, no puede tener la misma responsabilidad que un ciudadano, diré, corriente. Porque tienen un valor añadido, es como cuando estábamos hablando de la Casa Real. Pues lo siento, la Casa Real y sus miembros tienen unas obligaciones que son diferentes a las del resto de ciudadanos, porque no son lo mismo, porque tienen unos privilegios que no se corresponde con la generalidad de los ciudadanos. Y en este caso, yo creo que no pueden ser medidos, son iguales, son ciudadanos, pero sus delitos, por el hecho de ser servidores públicos, tienen que tener un especial castigo. Pero tienen que ser especialmente, tenemos que ser, pero muy especialmente, porque si no, les sale gratis. Si no es insuasorio. Pero es insuasorio, déjame hacerte una pregunta. Ha de ser ejemplar. Ejemplar, y creo también, Ramón, que ejemplarizante. Yo creo que no. Yo creo que sí, porque no son iguales que nosotros, Ramón. Tú eres un ciudadano anónimo, o sea, vives de tu trabajo y no vives del sueldo que pagamos entre todos los ciudadanos. Yo creo que no, porque si no, ¿qué pasa? A ti te parece, moralmente, que un señor, uno de esos que agarra y que agravia desde las sombras, y que, por ejemplo, no le gusta al señor Blanco, pongo un ejemplo, me da igual si es el señor Sepulveda, quien sea, que no ha sido condenado, ni siquiera llamado todavía a juicio. No estoy entrando en cuestiones procesales, Ramón. Estoy de acuerdo contigo. Y un señor agraviando desde las sombras, insulta, denosta, desea lo peor. A ese ciudadano, cuando quien está haciendo eso, cuando quien está haciendo eso, desde su punto de vista, o en su mundo no ha pagado en su vida un impuesto, que estoy de acuerdo contigo. En eso no voy a decir, estoy de acuerdo. Solo que creo que las personas que son electas, que viven de los impuestos, no son iguales. Ninguno de estos, ninguno de estos, no es lo mismo el delito que comete un juez, el acto de evidencia, que el comete un particular, porque el daño que hace al tráfico jurídico y la seguridad jurídica es enorme. La de delitos que cometen los jueces un día sí y otro también, sin que haya nadie que pueda llevarles a la ley, ni otros jueces que les señalen, por favor. Pero Ramón, existe una discriminación y tiene que existir una discriminación necesariamente. A ver, no puede ser que en estos últimos dos años la corrupción haya pasado a ser el segundo problema de los ciudadanos, no puede ser, no puede ser. No hay derecho a lo que estáis haciendo, no hay derecho a lo que estáis haciendo. No dejar hablar a la señora Nebrera. Desde luego, me ha parecido muy feo, que quede claro. Si estuviera aquí la señora Falcón, ya hubiera salido. Uy, bueno, entonces no hubiéramos hablado ninguno. Ni ella, sí, no hubiéramos hablado nada aquí. Hacemos una pausa, una brevísima pausa. Y el resto del tiempo es para mí. Después de la pausa tendrá la palabra la señora Nebrera y todos ustedes, como siempre, aquí en Queremos Opinar. Hasta ahora mismo. Y será un segundo tema que tenemos preparado. A partir de esta lamentable noticia que nos ha llegado hoy, muere una mujer mientras esperaba en las urgencias del hospital de Vigo. Después lo analizaremos en profundidad. Vamos a recordar, ya que estamos hablando de verdades y mentiras, las palabras del vicesecretario de Organización Electoral del Partido Popular, el señor Carlos Floriano. Floriano. Atención a lo que dice del señor Bárcenas. Y después tendrá la palabra la señora Nebrera. El señor Bárcenas está en un sitio y nosotros en el otro. Por eso nos demanda tanto. ¿Por qué él está en un sitio y nosotros en otro? Nosotros no tenemos nada que ver con él desde el año 2010. Nada que ver con él. Estábamos cumpliendo un compromiso que era el que teníamos y a partir de ahí nosotros no tenemos nada que ver con él desde el año 2010. Excepto el cumplimiento del compromiso al que habíamos llegado para finiquitar nuestra relación laboral. Punto. Ninguna más. Y por tanto este señor no nos puede chantajear nunca. Él dice que no les puede chantajear nunca. Señora Nebrera, adelante. Si no fuera porque... Si no fuera porque... Señora, por favor, ponga esa cara de estupefacción que ha puesto... Pero no hay que dar un primer plano porque el primer plano es muy... Venga, señora Nebrera. Si no fuera porque lo pagamos entre todos casi nos haría gracia, ¿no? Escuchar una cosa de este tipo, nunca tendremos ningún tipo de relación más que pagarle hasta el final de nuestros días a ver si así se calla y no dice nada de nosotros. En fin, yo estaba pensando en lo que había dicho antes María desde Madrid, ¿no? Que los metan en la cárcel, que no los dejen salir, que los cuelguen de la picota, que la gente está muy cabreada. Y esa es la razón probablemente, de fondo, por la que los jueces que han sido en los últimos tiempos tan vilipendiados, que forma parte del desprestigio general de las instituciones, están tomando algunas decisiones como intentando ponerse de otra parte. Esta, por ejemplo, de decir resultaría indecente y deshonesto y no sería entendido que unas personas que han hecho corrupción política no cumplieran la pena, a vida cuenta, y esto también lo tiene que saber la gente, de que tienen esa libertad. Ahora, ¿la cumplen o no la cumplen? Tanto es así que estaba pensando yo ahora que si todo el mundo sabe que nunca se cumple las de menos de dos años, hombre, todas las penas de hasta dos años, uno podría decir, bueno, mira, como yo no voy a hacer ninguna más, tengo una, pero no voy para dentro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acaba pasando? Ah, no te preocupes, solamente son seis meses. Oiga, seis meses de cárcel quieren decir que, desde el punto de vista de la valoración social de esa conducta, la sociedad ha reprobado esa conducta, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, la discriminación fundamental está en la pena, la pena que se pone, si usted quiere ponerle más pena a las conductas, pues diga que quiere ponerle 5, 10, 25 años a la corrupción, la que sea. Pero una vez dicho eso, es verdad que nos encontramos con unos jueces que en un caso, los casos en los que hay, llamémosle conformidad, olvidémonos ahora de la cuestión técnica, lo que se ha producido, que se ha producido en otras ocasiones, es que no se llega a juicio, es decir, el juez no puede dictar sentencia más que de acuerdo con la petición del fiscal y de la acusación particular, porque por el principio de congruencia no puede poner más. Pero imaginemos que el juez estaba esperando a poner mucho más, porque por los datos creía que podía poner mucho más. Este tipo de resolución de, van ustedes a entrar en prisión aunque no llegan a los dos años, demuestra otra cosa, y es una cierta, más allá de la discrecionalidad, una cierta pataleta por parte del juez, que no ha podido llevar el caso a juicio, que viéndose en la picota de la opinión pública, como todas las instituciones, dice, me voy a poner de parte de los que ahora están cabreados. Y por tanto, a estos, y no a otros, esa será la distinción, a estos que ahora todo el mundo les tira la rusticana por encima, yo les voy a poner un distingo, que es que ellos van a entrar en prisión como no ha entrado Benzema o como no ha entrado Lucero del Alba. La cuestión está en esa especie de prisión en la que algunas instituciones han colocado y evidentemente una posibilidad, una prerrogativa que les otorga la ley. Y es que la ley les dice, usted puede o no puede. Esto es muchísimo más discrecional y más libre que aquello que habíamos visto, por ejemplo, respecto de la doctrina Parot, que después el Tribunal Constitucional ha hecho por tierra, la posibilidad de que a los terroristas, que también tienen una consideración social tan penosa, se les pudiera no condonar el conjunto de los mil años y acabar cumpliendo 25 o 30, sino que tuvieran que cumplir una detrás de otra y ahí se aplicaran los beneficios penitenciarios. Esa doctrina Parot que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, intentó poner en marcha y el Tribunal Constitucional dijo que no. Pero en última instancia, lo que estamos viendo, por tanto, es a unos jueces que intentan, por una vez, ponerse de parte de aquellos que se están cabreando tanto, porque lo que tenemos claros todos, imagino, es que lo que ha cambiado en los últimos tiempos es que el punto de mira, el foco se ha colocado sobre la política y sobre la corrupción política, con independencia de que cada uno de nosotros, yo lo reconozco, me he llevado lápiz de la mesa de Carlos, cuando he podido, porque yo soy una rampiñadora de lápiz de baño. Y si se me pone a tiro Ramón con el suyo maravilloso, también. Ramón tiene unos lápiz de buenísimo. Ya no, si me los habéis quitado todos, he terminado. Yo me llevo uno de Ramón, yo me llevo uno de Ramón. En Zaragoza, en Zaragoza nos está esperando Eloisa, ¿qué tal? ¿Podemos hacer una llamada a fabricantes de papel y de bolis para que patrocinen este programa? No hace falta, tenemos papel, tenemos papel. No, que patrocinen, que patrocinen. Ah, bueno, que patrocinen lo que quieran. Eloisa de Zaragoza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué me cuenta usted? Pues mire, le cuento, vamos, que es una vergüenza como está España. Que esto ya no hay honradez. Antes la honradez valía por palabra como con una escritura ahora. Ahora no. Ahora no vale más que el dinero, la imprudencia, la injusticia. Ahora, le felicito también a Ramón, porque siempre que habla, habla con muchísima razón. Y a ver esto, ¿quién tiene un poco de poder que nosotros no tenemos para que pongan orden? Porque esto está desordenado completamente. Mire usted, me he pasado la vida, tengo 75 años, me he pasado la vida trabajando, nací en el 38. Con eso le digo bastante. Conocimos la posguerra, que aquello lo que pasamos no fue nada. Bueno, no quisiera conocer otra cosa parecida. No se preocupe, estamos en otros tiempos. Eloisa, gracias. Catalina de Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo estoy asombradísima. ¿Qué hicieron los padres putativos de la patria cuando vino la democracia? ¿Qué hizo su majestad el rey teniendo todo el poder? Perdone lo que voy a decir. Una casa de señoras pintadas que decíamos cuando yo era niña, para que no supieran la casa de señoras pintadas que iba a ser. Pero vamos al tema porque, de verdad, eh. Era más honesta que lo que tenemos en este país. Pero ¿cómo puede ser un señor que no pague hacienda? No pague los impuestos. Robe el pueblo. ¿Y qué jueces tenemos? La justicia tiene que ser para todos igual. Sea el rey, sea la madre, sea el trabajador, sea un basurero, sea un jardinero. Yo pago mis impuestos y pago bastantes millones. Pues me voy a negar a pagar. Cuño, qué suerte. Baja mis millones. Y Catalina. Bueno, se ha dejado con lo de los millones. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Titular del 20 minutos. Blanco pide que se anule una parte del caso campeón porque invade la intimidad de su mujer. Es decir, estamos en unos momentos que todo el mundo busca por todos sitios. En fin. Si uno se pone a pensar, desde que hemos empezado el programa hasta ahora, es como una catástrofe. O sea, vamos de un lado para otro. Es como una cosa. Porque no está claro. Porque no sabemos ni por dónde tenemos que ir. Porque en estos momentos la justicia está vista, observada, mirada. Algunos políticos. Es decir, estamos en un momento tan determinado que uno ya no se cree en nada. Ni de nadie. Ni si vamos por buen camino, no vamos por buen camino. Ahora, una última noticia también. El juez Ruth asume el caso Bárcenas al vincularlo la policía con Gürtel. Todo es como caminos que se juntan, que se despistan. Todo es como un pequeño caos. Esa es la realidad. Y toda la culpa la tienen estos. Sí, eso, eso, todo. No, yo una cosa que estaba diciendo... Estos somos nosotros. No, hoy le han tocado el día. Esto es lo que pasa. No, no, no. No, no, no. Don Rafael, unos escuchan a los responsables del Partido Popular. Escuchan a los abogados. Escuchan a los tertulianos de los programas. Tirirí, tirirí, tirirí. Escuchan a... Y la confusión en mayúscula. Y claro, llega un momento que dice uno. Total. ¿Cuánto ruido? No, es que la vida no es fácil, ¿eh? Yo me he dicho uno. Es que la vida no es fácil, Carlos. Es que la vida no es fácil, Carlos. Es que a mí es tan sencillo como si me coge un radar a la salida de los estudios, me meten una multa y se acabó la historia. No es tan sencillo. Ah, ¿no es tan sencillo? No es tan sencillo, Carlos. Pues entonces habrá que hacer... No, porque aquí hay gente con formación jurídica que ha dicho cosas con las que estoy totalmente en desacuerdo. Y compartimos a lo mejor estudios, ¿no? Pues tendrán que aclararse ustedes. Bueno, pues claro, es que... Vuelvo a repetir, es que el tema del derecho es un tema, es una ciencia... Pero vamos a ver. Bueno, es una ciencia. Señor Guada, el que la hace, la paga. Pero esto es un refrán. No, no es un refrán, es una realidad. Usted tiene que demostrar que lo ha hecho. Ah, claro. No, no, no. Usted tiene que demostrar que lo ha hecho. ¿Quiere decir el que la hace? El que la hace. Que hay una ciencia firme. Es que, vuelvo a repetir, está... Ah, o sea, estábamos aquí haciendo el paripec. Estamos dentro. O sea, no se le ha escuchado. O sea, lo ha dado por esta noche. Eh, eh, eh. ¿Qué no se ha oído? Time, time. Time. Aquí lo que no se oye es lo que hay entre bambalinas. Ahora voy a alargar yo. Ya alargaré yo. Hombre. Me debe usted. Lo del spot, lo de los homosexuales, ya está. No, hombre. ¿Estamos dentro o fuera? ¿Dónde estamos ahora? No, no, no. Ahora me lo puedo creer. Ramón, no puedo hacer otra cosa. Es muy complicado hacer un programa que se corta. Y yo no tengo ningún problema. Quiero decir que yo no tengo la culpa de nada. Y nosotros seguimos adelante. España tampoco tiene crédito y tira adelante. O sea, eso tampoco pasa nada. Pero ¿quién ha quedado cortado y quién es lo que tiene que recuperar? Ya está. Ya está. Es así. Esto ni se comenta. Nosotros tiramos adelante. Vamos a empezar otro tema para que ustedes también puedan acercarse con nosotros a este nuevo tema. La noticia con la que nos hemos levantado esta mañana en la prensa, nos ha hecho pensar que podría ser que a cada uno de nosotros nos pudiera pasar esto. Que espero y deseo que no le pase absolutamente a nadie. Muere una mujer mientras esperaba en las urgencias del hospital de Vigo. Este un caso más de la gran cantidad de despropósitos que se están acumulando en la sanidad de nuestro país. Y por eso nosotros nos queremos acercar a estas realidades. Porque ustedes las conocen muy bien. Y queremos preguntarnos hoy si la austeridad en la sanidad puede llevarnos a la muerte. La Sagrada de Survivor 9 0 2 0 4 0 1 7 7 en directo. Recuerden la noticia que les acerco, se ha abierto una investigación para conocer las causas por las que en la noche del martes falleció en el servicio de urgencias del complejo hospitalario universitario de Vigo una mujer de edad avanzada mientras esperaba recibir atención médica. Es una noticia realmente complicada. La versión de los hechos de una doctora del hospital la hemos recogido y se la podemos ofrecer a ustedes. Un facultativo de la plantilla del servicio de urgencias del hospital Seral que realizó la valoración clínica pertinente y la toma de constantes y determinaciones que consideró necesarias para la clasificación inicial del filtro de esta paciente. Con toda esta valoración el cuadro fue considerado un cuadro que no revestía signos para ser considerado de gravedad ni catalogado como urgente o preferente de manera que se actuó según el procedimiento que es habitual. El procedimiento habitual que la paciente pasa a espera hasta su posterior atención. De manera súbita y sin ningún tipo de signo de alarma previo se produce una parada cardiorrespiratoria de la paciente que por supuesto es inmediatamente trasladada al box de reanimación sin poder hacer nada por recuperar a la paciente. Venga vamos a analizar esto. Estamos en una época que es verdad que hay muchas personas que cogen la gripe, se saturan los hospitales y tendríamos que hacernos también varias reflexiones. Si nosotros también ponemos de parte nuestra a la hora de ir a un hospital, a la hora de ir a unos servicios de urgencia. Pero también es verdad que escuchamos cada vez más que hay gente que espera mucho tiempo, que hay gente que tiene ciertas dificultades y como ustedes saben perfectamente sí que los recortes se dan. O sea, no es lo mismo hacer este programa con el dinero con que lo hacemos, con el presupuesto que tenemos, si tuviéramos un presupuesto mayor. Ustedes ya me entienden, no es lo mismo, aunque nosotros pongamos toda la voluntad del mundo, por supuesto. Pues en un hospital puede ser lo mismo, o sea, puede tener uno de los mismos servicios con menos dinero. Es lo que nos preguntamos hoy en el programa Queremos Opinar, si esta austeridad nos llevará a casos como el de esta señora que de todas formas todavía está por demostrar. Pero el titular es ese, muere una mujer mientras esperaba en las urgencias del hospital de Vigo. ¿A usted qué le dice esto, señor Yuko? A mí me preocupa que al final está claro que hay que reducir costos, que hay cosas que no podemos pagar, pero en Valencia hay un dicho que es que al final acabaremos enseñando al caballo a que viva sin comer y cuando aprenda a vivir sin comer se morirá. Y en este sentido vamos a ir cortando, cortando, recortando tanto que al final habrá un momento de colapso y pasará como esto. A ver, está claro que ayer por lo que explicaban, que yo estaba escuchando la noticia cuando se produjo, que había un exceso de personas en urgencias en el hospital general de Vigo porque había un exceso de gripe, un exceso de gente con gripe. Y entonces había personas que estaban 2, 3, 4, hasta 14 horas estaban esperando. Esta señora tenía 81 años, tenía varios problemas y le habían dicho que tenía que esperar entre 2 y 4 horas y en la hora 3 se murió. Puede pasar en cualquier momento, pero seguro que si analizamos y en esto los sindicatos explicarán las circunstancias, veremos que han recortado plantilla, que han cerrado salas de urgencias y que todo eso, todos los recortes acaban que hay menos servicio. Y a propósito de esto es lo mismo que cuando decían en el caso de Valencia que habían recortado en educación pero que la educación no se iba a resentir. ¿Cómo que no? Si hay menos maestros, si hay menos dotación para libros, si los niños no tienen la posibilidad de tener becas de comedor o no tienen becas Erasmus, la educación de los próximos años se va a resentir. Yo ya sé que hemos de ahorrar, yo ya lo sé, pero tienen que mirar mucho y hilar muy fino para que no vaya en los elementos básicos como es urgencias de hospitales o educación. El fiscal investigará la muerte de la mujer que ha fallecido en el hospital de Vigo. La familia de la fallecida denuncia desatención de la clínica. Los trabajadores aseguran que las urgencias están colapsadas. Cristina de Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Cristina. Mire, yo le llamo un poquito en relación con esta pobre señora a la cual doy el pésame a ella y toda su familia. Y yo les llamo pues apoyando un poco lo que ustedes están diciendo. Yo fui a urgencias aquí en el hospital Carlos de Haya el 4 de octubre del 2011 porque de repente se me hinchó mucho la tripa. Parecía que iba a tener trillizos y no estaba embarazada en la vida porque no puedo tener hijos, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Me hicieron una analítica y yo vomitaba caca por la boca. Vale, Cristina, vamos a hacer una cosa, por favor. No me explique todo el caso porque si no sería imposible. Bueno, total, ellos lo que me hacen es, se descarta patología urgente, ¿de acuerdo? Yo, me devuelven a mi casa, me llevan a mi casa con un primperal, yo llamo a un médico particular de pago porque estaba que estallaba y a los dos días me, 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 vamos, por Dios, me meten en urgencias, en urgencias, porque lo que tenía era una obstrucción insentinal con 23 tumores cancerígenos, al vomitar tanta sangre me había quedado sin proteínas y sin nada. A los dos días me vuelven a operar con una peritonitis, han pasado 18 meses, yo no puedo andar, me he quedado inválida, no me operan porque la analítica no me da los mínimos para poderme volver a operar. Eso es claramente una negligencia médica, eso es claramente una negligencia médica, ¿no? Sí, pero aquí nadie se quiere mojar. Bueno, pues ese es su caso, Cristina, gracias, les pido por favor a todos ustedes, porque esto no es saber vivir, quiero decir, no es un programa, con todos mis respetos, para que nos cuenten las historias porque si no sería muy complicado. Les pido que nos transmitan su opinión del tema, perdonen que se lo diga así, pero ya que me toca dirigir, no solo me toca dirigir aquí, sino también a todos ustedes, porque ustedes son iguales que los colaboradores de esta mesa, lo mismo, tienen la opinión igual que aquí, porque si empezamos todos a contarnos todo lo que nos ha pasado en los hospitales, no acabaremos nunca. Entonces les pido por favor que me den su opinión al respecto, avancen como nosotros aquí hacemos a veces, ¿cómo está la sanidad en general? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Creen que estamos bien atendidos? ¿Creen que el dinero que no llega a la sanidad es justo que no llegue? ¿Creen que los ciudadanos también nos pasamos a la hora de ir a urgencias? Me explico, ¿verdad? Ojalá me entiendan. Paqui Dalcoy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Paqui. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Mira, no, yo quería, es breve, nos voy a contar la historia, que hace nueve años tuve un problema muy grave, salió todo bien, gracias a Dios. Pero conforme se están poniendo las cosas, creo que esto ya se acabó. Porque la cosa está bastante fastidiada y a este paso con tanto recorte no sabemos cómo va a terminar la cosa. Más vale que en vez de tanto superfugio, de no decir las cosas claras, que se apruebe la eutanasia y así mejor. Se cargan a la mitad de las personas mayores, ya no los que hay, sino los que tenemos una edad todavía bastante racional, pero que la cosa ya se vea a unos derroteros bastante fastidiados. Ya he terminado. Paqui, gracias, muchas gracias. Morirse para no sufrir, Carlos. Un momento, un momento. Lo ha dicho en plan irónico, claro. Un rechazo. Señor López de Vigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Carlos. Adelante desde Vigo. Vamos a ver, yo vivo a 300, 400 metros de este hospital. Esto no es nuevo en la ciudad de Vigo. Es un verdadero caos lo que hay en este hospital, en el apartado de urgencias. Un verdadero caos. Es más, yo cada vez que comento con alguien familiar, vecino, amigo, digo, el entrar en urgencias en el Giralde Vigo es ya ponerse nervioso. Nervioso ya, pero a la entrada solamente. Le puedo contar 50.000 casos, pero por el tiempo no, vamos, no. Se lo agradezco. No, no procede. Muy bien. Pero en ese hospital usted entra y yo he visto, y además lo he padecido en gente de mi familia, de querer ir al baño y decirle un celador a otro, oiga, ahora viene, mire, viene mi compañera, viene mi compañero, viene tal, y decir, se va a orinar en el sitio. Lo he visto yo. Recientemente con mi suegra, con mi suegra, la acompañé yo y le he dicho, acompañe una, aunque sea la señora de la limpieza que la acompaña al baño para orinar. Pues no, señor, tenía que ir yo, yo, un hombre acompañando a mi suegra de 80 y tantos años. Es un verdadero caos este hospital. Gracias, señor López, muchas gracias. El dinero que se dedica a la sanidad. Señora Nebrera. Bueno, partiré de tres o cuatro cosas que probablemente me hace gracia oír, pero que son realidades, ¿no? Primero, las personas nos morimos en algún momento de nuestra vida. Esta es la realidad mortal del ser humano. Yo tenía un tío muy querido que toda la vida había estado maravillosamente y un día en una finca lejana de los hospitales se quedó al lado de un arbolito, tenía 70 años y murió. Y murió de maravilla, ¿no? Probablemente todos firmaríamos para tener una cosa así. Pero eso quiere decir que en un momento determinado, a los 83, a los 75, como mi madre mucho antes, pues nos vamos. En segundo lugar, que la negligencia médica ha existido siempre. Están acabando de decir cómo puede funcionar un hospital, sea por caos, sea por masificación, sea porque no se han enterado nunca de la gestión, por lo que sea que haya pasado. Primero, han existido negligencias médicas que cada vez son más reclamadas por la gente, porque hemos aprendido poco a poco a denunciar y porque en el colectivo médico se han ido abriendo algunas vías a lo que había sido un corporativismo muy cerrado y, entre otras cosas, también comprensible, porque podemos acabar como en Estados Unidos, que prácticamente todo es medicina preventiva, que es carísima para que ningún médico se encuentre en situación, digamos, de desamparo, y que no nos podemos asegurar nada hasta el infinito por esa condición mortal. Es decir que, claro que podemos ir poniendo muchos más recursos de los que ha habido y que el modelo es siempre perfectible y que ahora probablemente está en horas bajas, pero es que nada es ni para siempre ni posible asegurarlo extremamente. Una mujer que tiene que esperarse, como yo también me he esperado, en el caso de 83 años, pues tiene más probabilidades. Como tiene más probabilidades en la historia de su vida, de morirse con 83, que yo con 50, pero es que así, al final, acaba pasando incluso a otra gente distinta. Si la pregunta que se hace es ¿puede depauperarse hasta el extremo de que pueda acabar generando mayor mortalidad, que podamos encontrar unas situaciones peores? Por supuesto, forma parte de la crisis. Los gobiernos toman decisiones que en muchas ocasiones no tienen en cuenta las prioridades que serían para la ciudadanía, sino para su propia supervivencia como partidos, para las connivencias con determinados grupos de interés, para aquellos compromisos que tienen con ciertos lobbies económicos importantísimos, y acaba pagando el último de a pie, que es el que utiliza esos servicios sanitarios. Creo, sin embargo, que junto con la crítica a lo que está pasando, deberíamos mejorar nuestra cultura de la salud. Ese uso, y yo lo admito que a mí también me ha pasado, igual que he dicho que me llevo el lápiz, a mí también me ha pasado en alguna ocasión que he utilizado los servicios de urgencia por un miedo que podría no haber tenido. ¿Deberíamos mejorar nuestra cultura a la hora de ir a los hospitales? Ahora sí, será una pausa breve y volvemos con ustedes, acercándonos a una realidad que tarde o temprano nos va a afectar a todos. Hasta ahora mismo. Las seis y cinco minutos de la tarde, don Rafael, que ha venido hoy, como les dije yo al principio, muy guerrero, dice, ¿por qué no grabáis las pausas? Porque son divertidísimas. ¿Eh? Se dice unas cosas... Porque no sabe que sí que se graban. Claro. Es que se graban. Pues son muy divertidos. Digo yo. ¿Por qué graban las pausas? Por gran parte. Un día Carlos lo sacará y nos van a poner todos... Rafael, ¿no sabe usted dónde está? No, sí, sí, lo sé perfectamente. Sí, sí, lo sé perfectamente. ¿Me deja decir una cosa sobre la sanidad? ¿Qué estábamos hablando? Sí, sí. Ramos, ya te ha pisado. Ya te ha pisado. Ya te ha pisado. Ya te ha pisado. Me deja que si tú estamos hablando de este caso que ha pasado en Vigo, en este hospital donde una persona ha fallecido, según dicen, esperaba en las urgencias del hospital de Vigo. Dicen las personas que nos están llamando que es verdad que tienen dificultades a la hora de acudir a la sanidad pública. También decía la señora Nebrera que tenemos que cambiar nuestra cultura porque a lo mejor somos demasiado exigentes a la hora de pedir estos servicios. Dependientes más que exigentes. Yo entiendo que seamos exigentes, pero que fomentar nuestra mayor fortaleza, sabiendo lo que significa. En este sentido, estás en casa, tu madre tiene 81 años. No hablo de la madre de 81 años. Hablo de mí con mi hijo cuando tiene fiebre. Sí, también. Pero en este caso, y de tantas personas mayores ahora con cuadros de gripe, etcétera, tiene fiebre, se queda de pronto que no respira. Llamas a urgencia, la llevas con todo tu... Claro, pero que además... Tres horas y se muere. Yo la verdad es que... Pero escúchame, además, claro que te indignaría. Y sobre todo si sabes... Me indigné yo con la mía, hicieron todo lo que pudieron. O que hay cuatro médicos que ahora no los han renovado el contrato. Es decir, que todos sabemos lo que está pasando. Por supuesto. Seguimos adelante, Rafael, Ramón, señor Boada. Don Rafael, por favor. Si usted quedó con Ramón... No, no, por favor, Rafael, adelante. Los extremos, ¿cómo están? Parece una zarzuela, ¿eh? Esto ya parece... Ramón, ya no eres lo que existe. Lo que dice, señores, por favor, por favor... Sobre sanidad, vamos a ver. Jamás interrumpiré. Hay una... Usted ha hecho una pregunta que es crítica. ¿Se está recortando donde se debe recortar? Mi respuesta es hay determinados sectores que el recorte debe ser absolutamente marginal. Esos sectores no pueden ser otros más que la sanidad, la cultura, la justicia y ahí es donde estos tres pilares... Educación, educación, Sanidad, servicios sociales, es donde no se puede recortar. Ahora bien, dicho eso, y ya sé que en la mesa alguien se va a enfadar, el problema está vayamos al origen. Nuestra sanidad, que es el tema que nos trae en este momento, está transferida a las comunidades autónomas. Desde esa transferencia a las comunidades autónomas, nosotros, cada una de las comunidades autónomas rige el sistema sanitario como tiene a bien haciendo que el sistema sanitario pierda las economías de escala y las sinergias que daría un elemento, un elemento, digamos, centralizador para que todo el mundo tuviera un derecho a la sanidad por igual. Le pongo un ejemplo. España, en estos momentos, el número de camas, que es como se miden la sanidad de un país, España estamos en 3,3 camas por cada mil cada mil habitantes. Bueno, esto quiere, estamos muy lejos de lo que pide la ONS, que son 8 y la Unión Europea 7,5, lejísimos. Pero, tenemos lugares de España como es Ceuta con 2,3 camas por cada mil y tenemos lugares como Cataluña de 4,3 camas por cada mil habitantes. Por lo tanto, existe una total y absoluta diferencia. Y estoy hablando por habitante, no estoy hablando del habitante, no estoy hablando del calor del habitante, de la nacionalidad del habitante, no, no, estoy hablando de habitante. Por lo tanto, hay una diferenciación radical. Galicia, concretamente, es uno de los lugares que se ve más afectado por este desequilibrio sanitario. Es uno de los lugares que se ve más afectado por este desequilibrio sanitario. España, en estos momentos, está en materia sanitaria, es decir, número de camas, por debajo de Macedonia, de Eslovaquia, de Chequia, de Rumanía, de Bulgaria. Pero tenemos más aeropuertos. Quiero terminar. Por lo tanto, el sistema sanitario es verdad que está haciendo aguas. Pero insisto, está haciendo aguas porque lo tenemos mal administrado, lo tenemos mal administrado, porque realmente no es una política de que en todas las regiones de España la sanidad sea tratada por igual y todo el mundo tiene derecho a la misma sanidad. Le pongo un ejemplo, Cataluña. Cataluña tiene el mejor equipamiento de número de camas que hay en España. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que el 64% de la cama catalana es privada y no es pública. Solo el 33% de la cama, por decirlo de alguna forma, es pública. Mientras que en Andalucía el nivel de cama pública... ¿Para esto sería partidario que... No, no, yo sería partidario que para solucionar primero el tema de la sanidad lo primero es no el recorte tiene que ser marginal. Segundo, se tiene que establecer una política, un criterio, una política sanitaria de nivel nacional. Igualitaria para que todo el mundo, el principio de la cohesión, de la solidaridad en materia sanitaria funcione por igual en toda España. Fernando, en Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Fernando. Bueno, yo para opinar sobre el tema de la sanidad, tengo 57 años y me detestaron en una catarata aquí en Barcelona. A los dos meses me han operado perfectamente. Pienso que la sanidad también se ha abusado mucho de ella. Médicos haciendo recetas y predicos, yo tengo dos padres mayores, quien más lo dice. Es verdad. Se tira mucho de la manga de la sanidad. Aquí todo el mundo ha tirado sanidad pública a todo el mundo y pienso que la sanidad no está tan mal como se está diciendo. Muy bien, muchas gracias. Francisco, en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Francisco, desde Madrid. Muchas gracias. Quiero referirme a la única señora que está ahí. La señora Nebrera. Exactamente, sí. Sobre el alegato, el discurso, más bien la perorata que ha hecho sobre la sanidad y sobre que, bueno, que poco más o menos a los 80, 85, pues que le atén moriria. A mí me parece indecente que además una persona que pertenece a un partido en el que no todos, pero está de muy pronto, está lleno de corruptos. No pertenezco a ningún partido. De ladrones. Querido amigo. No. Vamos, que solamente con lo que han robado y la corrupción, bueno, se podría solventar estos discursos. No me diga que no señora. Mate un perro y ya... Yo soy votante. Bueno. Primero de usted. Pero si es que no soy del partido. Y segundo del PP. Y desde luego me dan ustedes asco. Bueno, pues Francisco. Pero hombre, primero tenemos que decirle Francisco. Piro perdón, ¿eh? Francisco. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Es que, es que hace, estuve en el Partido Popular un año y hace tres que no estoy y nunca en mi vida había estado ningún otro. Perdóneme haberme equivocado durante un año en 50 que tengo. Vale, de acuerdo. Ha hecho penitencia ya. Ha hecho la penitencia toda la que podía. La mamá no la han redimido en este caso tampoco. Tiene mi absolución. ¿Qué? ¿Qué? Un abrazo muy fuerte a Ramón, que es el mejor. Gracias, Francisco. La ha perdonado, la ha perdonado. Se 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 ha perdonado el fundamental. A ver, José Ramón. Se ha perdonado rectificar el fundamental. Sí, la verdad, se lo agradezco, Francisco, porque nos ha dicho que le daba asco y después se ha rectificado. Se lo agradezco. Vamos a la tierra de... Cuando votarlo sobra. Vamos a la tierra del señor Yuc. Francisco, en Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, yo soy una enfermera que trabajo en sanidad y entonces yo lo único que quería decir es que la gente usa y abusa mucho de las urgencias médicas. De hecho, no sé hasta qué punto esta señora fue con un volante, no fue con un volante. Nosotros, cuando tenemos un caso de una persona que realmente la vemos mal, se le manda con un volante y se la atiende automáticamente en el hospital que yo tengo de referencia que es el doctor Peset. Entonces, claro, mucha gente lo que hace es que acude a puertas de urgencia por tonterías, entre comillas. Entonces, claro, cuando realmente yo no sé el caso de esta señora, hay un caso grave, muchas veces, el resto de cosas tontas, entre comillas, perdón, interfieren las cosas realmente urgentes. Y entonces hay que coger un poquito lo que ha dicho esa señora antes de conciencia médica, de saber lo que es realmente importante, lo que no. Y vamos, que los sanitarios ya creo que ya no podemos hacer más. Solo una cosa, Carlos, me permites hasta... Hola, yo conozco al doctor Peset de Valencia, es un hospital de referencia magnífico, tengo el mejor de las sensaciones y de la experiencia del hospital. sé que los profesionales son excelentes, pero solo una pregunta, en el caso de la sanidad valenciana, ¿se han notado los recortes? ¿Usted que es profesor? ¿Cuántos años lleva en el sistema sanitario? Yo llevo 35 años. Entonces tiene una experiencia de muchos años. Y en este momento, con los últimos dos, tres, cuatro años, ¿ha notado usted como profesional que tiene menos medios, que hay menos gente, que eso ha deteriorado de alguna manera la atención sanitaria en ese hospital que usted conoce? Yo creo que la contestación es bastante clara. En directo, 9-02-04-01-77, las 6 y 13, 14 minutos de la tarde. Estamos hablando de un tema importante, de un tema serio. Ramón. Salimos, ¿nos ven ahora? Sí, sí, nos ven. Es que hay una parte del discurso que me parece realmente alucinógeno, más que alucinante incluso. O sea, como nos tenemos que morir, pues nos morimos, ¿no? Vale. Claro que nos tenemos que morir, no nos digo por ti, claro que nos tenemos que morir y unos desgraciadamente se mueren con 6 años y uno muere feliz como tu tío y otro muere sufriendo en un hospital y otro muere... Donde no se puede morir uno es una camilla de un hospital esperando a que te atiendan. Eso también. Lo siento mucho. Me puede contar todo el mundo lo que quiera. El juez puede investigar ahora el fiscal lo que le dé la gana. Por cierto, ¿cuántos médicos van a la cárcel por negligencias médicas? Poquísimos. ¿Cuántos van a la cárcel? Como hoy veíamos que fuera a la cárcel de todo el mundo, digo, me gustaría saber cómo paga un médico, un cuerpo de enfermeras, un hospital, un director gerente de un hospital, cuánto paga porque una ciudadana se muera en la camilla de un hospital. Son demandas civiles. Lo que me da igual que tenga 50, 60, 75, porque para el padre, porque para los hijos, porque es la persona a la que quiere. Es un ser querido y nadie cuenta, bueno, tenía 75, si hubiera muerto con 13 aquí en la camilla hubiera sido peor. Como ha muerto con 75, pues bueno, le quedaba, oiga, por favor. Ayer tuvimos un debate donde la gente preguntaba eso de a dónde va mi dinero y yo les contaba aquella moneda de 100 que pusieron en los años 80 que se dividía, que hoy podíamos poner un euro y efectivamente hay un 70% de ese euro que termina en sanidad, educación, sociales, etc. Claro, cuando hay que coger, cogen de ahí porque es donde más hay. Pero se nos está olvidando una cosa. Es que pagamos más impuestos que nunca. Es que a la gente le quitan más dinero de su sueldo que nunca. Es que cuesta más caro que nunca el autobús, el metro, el pan, el cine, lo que quiera que sea. Es decir, jamás se pagaron tantos impuestos. Ramón, de los que trabajan, que cada vez trabajan menos. Ni tantos impuestos indirectos porque lo que subyace en todo esto es que esta política de recortes y solo recortes no funciona. No es suficiente. Es una falsedad. Es una mentira. Es una cosa vergonzosa. Porque seguimos las directivas de unos señores que son esa famosa troika de la que es el Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y que van a su rollo. Y que hay una señora que es a quien deberíamos votar todos y a quien deberíamos elegir o no que es la presidenta de la República Federal Alemana que es la que decide o no decide cómo vivimos que una parte de estos graves problemas que tenemos ella podría solucionarlo igual que hace el sistema federal en Estados Unidos tirando monedas invadiendo el mundo de dólares permitiendo que haya eurobonos. Y esto los economistas saben mucho de esto y dicen que efectivamente podría ser así. Y no lo hace por las razones que sea. Porque tener sometido una parte de la ciudadanía especialmente de la Europa Occidente de la Europa del Sur le viene muy bien a esa forma de vida que tiene la Europa del Norte y más rica. Entonces mire usted no me cuente usted películas no me cuenten películas jamás hemos pagado más impuestos jamás hemos estado más estrangulados jamás hemos estado más perseguidos con un ministro de Hacienda señalando a la gente diciendo a quién va a llamar a por quién va a ir es una cosa es una cosa insólita actuando como un gángster cada vez que alguien se mete contra ellos los señala el otro pero esto es que es una cosa que no es de un país que sea absolutamente serio mire yo quiero que con mis impuestos los que pago que yo los pago de toda mi vida porque tengo la más suerte de tener una profesión que se me ve o sea yo vengo aquí y hago una factura cada mes y esa factura el señor que me paga la presenta y yo tengo que pagar el IVA yo no podía escapar en mi vida no sé qué es eso de no pagar del avión del dinero negro no tengo ni idea ni me importa ni me interesa no sé si hubiera podido hacerlo si lo hubiera hecho pero no lo he hecho y he pagado y las consecuencias de los recortes a pesar de que pagamos impuestos del primer mundo es que otra vez volvemos a ser un país con servicios del tercer mundo cada vez están peor las carreteras las calles hay más suciedad menos policía problemas con los bomberos en Iberia en las empresas públicas y en los hospitales claro, ¿dónde duele? ¿dónde más? en el hospital claro donde el ciudadano va allí me da igual la edad que tenga me digo en el hospital que sea me da igual si le han transferido las competencias o no claro que es injusto que una persona en Madrid viva de una enfermedad y se muera en Ceuta claro que es injusto y es una parte de las transferencias que había que analizarlas no desde el punto de vista porque es que las autonomías son malas en sí mismo es otra cosa es otro debate pero que no me cuente nadie historias no quiero saber por qué ha ocurrido lo que no se puede permitir un país serio un país del primer mundo un país de la Europa Occidental es que una señora se ponga enferma y se muera en una camilla de un hospital que se podría haber preguntado ayer y habernos llamado cuando estaba bien y podría haber dicho oiga mire yo tengo 75 años trabajé durante 35 mi marido durante 40 he cotizado todos estos años ¿me puede usted decir a dónde va mi dinero? pues el de esta señora desde luego no ha ido a dónde debía ir Antonio Lubrique ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes don Carlos y buenas tardes a todos los contertulios lo mío va a ser muy breve pero quería dejarlo muy bien claro y es respecto a lo que se ha dicho de que el paciente abusa tengo una experiencia de 37 años como médico de familia y en urgencias rurales y en fin yo lo único que puedo decir es que por supuesto como en todas las cosas habrá algún paciente que abuse pero cuando las consultas de medicina familiar por lo menos en Andalucía y creo que en gran parte de España están a una media de 5 minutos por paciente para el médico de cabecera y encima tiene que llegar al que le llega sin cita y además hay varios días de demora para coger números cita para el médico de cabecera muchos pacientes acuden a urgencias porque la administración dice que los hábitos saludables y los autocuidados son la base para una gran economía sanitaria pero como un médico o un enfermero va a poder tener tiempo no solamente de atender a la enfermedad sino encima de aplicar educación y actos saludables y encima y encima están recortando plantillas es decir la administración dice una cosa pero no pone los recursos esto masifica la urgencia y el médico de urgencia y los de medicina están quemados porque es que no pueden y aunque hagan un filtro llega un momento que están saturados y por supuesto el paciente no se le puede usar la culpa si hay alguno que realmente abusa vale pero realmente ni al paciente se le enseña ni el paciente tiene por qué ser médico ahí hay una cosa que quiero decir gracias muchas gracias se hizo un estudio en un hospital de Madrid sobre el abuso de la puerta de urgencias y no salió esto que está diciendo este espectador no es correcto salió salió un informe desafortunadamente yo no con esto pero salió un informe bastante contundente que había la gente en cambio de ir a esperar a que le dieran hora para que la pudieran atender para una determinada especialidad pasaba por urgencias que sabía que inmediatamente iba y esto se hizo un estudio y de hecho por eso en la comunidad creo que en varias comunidades ya están girando determinadas facturas cuando se determina que no ha sido una actuación de urgencia entonces se les gira una cierta cantidad y una cierta factura esto se ha estudiado esto se ha estudiado la puerta de urgencias pero en el caso lo cual no quiere decir lo cual no quiere decir que no se pueda morir nadie en una puerta de urgencias esto está clarísimo porque si morís en una puerta de urgencias es el fracaso incluso es la contrasanidad perdón incluso aunque lo cojan en el mismo momento en que ha llegado quiero decir una cosa que quiero que se interprete bien desafortunadamente en ese informe que además está por ahí había un punto de la cultura del paciente inmigrante que asistía muy directamente a la a la a la consulta de urgencia a la puerta de urgencia antes de pasar por los servicios los servicios sanitarios especializados o sea esto está esto está se ha hecho relativamente hace poco vamos me gustaría abordar es que las intervenciones que han precedido pues ya han sido suficientemente importantes abordarlo desde el punto de vista de derechos es que yo al final hablamos tanto de dinero y lo que estamos olvidando es que son derechos entonces estamos viviendo en una comunidad ciudadana porque tenemos unos un pacto social que entre todos hemos hecho y en ella hemos incluido algunos derechos yo creo que uno de los que hemos incluido es el derecho a la sanidad constitucional un derecho constitucional al margen de la constitución yo creo que es una cosa de la que nos hemos dotado como comunidad ciudadana entonces ahora no estamos hablando de ajustes hablamos de recortes es decir donde había tres dejo uno entonces el gobierno español todos los gobiernos hacen política a través de los presupuestos generales del estado que es la norma más importante porque determina la acción política por donde va entonces lo que estamos asistiendo es que por las razones que sean troicas o lo que sea se está atacando sobre la partida presupuestaria correspondiente a la sanidad a la educación y a los servicios sociales a esa materia insisto que son los derechos básicos que nos permite formar como una comunidad bien como tú bien apuntabas como que es la partida más importante lo lógico es que los ajustes que tengan que hacerse incidan sobre esa pero claro si nos pasamos de incidencia entonces ya no es un ajuste es un recorte y bajo mi punto de vista puede que hubiera algo que estuviera excedido pero con menos dinero no haces más que es una cantinera que el gobierno repite constantemente con menos no haremos más eso es verdad esto es muy difícil cuando no tienes con menos maestros habrá mejor educación no es verdad cuando tienes médicos no puede ser cuando además tienes enfermeros y enfermeras de aquí que se van a Londres o van a Inglaterra porque allí los acogen y aquí no tienen capacidad porque como que no los contratan se van fuera que quiere decir gente que hemos formado con los impuestos de todos nosotros que van fuera eso por un punto yo creo que esto es bastante importante pero yo incidiría en una cosa en la que estoy como Rafael puede imaginarse diametralmente contrario a lo que él dice o sea la sanidad pública en Cataluña es una sanidad muy buena es muy buena que voy que voy que voy con los ratos pero claro es que lo que no se puede llegar a decir lo que no se puede llegar a decir Rafael disculpa porque lo has insinuado es que el problema de que no haya derecho de asistencia sanitaria igual para todos es porque se ha descentralizado ni mucho menos y cuando tú dices que aquí hay una dotación muy importante de camas de camas médicas que son privadas deberías explicar el por qué y el por qué es que hay mutuas y por qué hay mutuas aquí porque durante muchos años los gobiernos no invierten en medicina las mutuas son privadas pero las conciertan las mutuas solo pueden pagar algunos tú mira donde hay mutuas en España en España donde hay más mutualistas en Cataluña porque no ha habido inversión donde hay más escuelas privadas en Cataluña porque donde hay inversión no me digas esto no en todo caso te aceptaría que la sanidad podría ir mejor con economías de escaso y todo esto podría ir mejor pero ya que no dices esto las mutuas las podrían pagar todos si les dieron a elegir entre mutua y seguridad social lo que es caro es la seguridad social eso es lo que es caro es que son dos cosas ya 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 la sanidad la sanidad oye estoy hablando claramente las personas que tienen mutuas son la gente que tiene un pues que les sobra más allá no que no que no que no que no que no con un seguro de serenidad privada no la mutua al contrario no las mutuas todos todos los trabajadores están afectos a una mutua unos están a una compañía otros a otros están todos afectos a una mutua lo que tú estás refiriendo son las compañías privadas eso es distinto pero las mutuas a su vez conciertan con los hospitales porque además hay una ley que incompatibilidad en cuanto a la prestación y el recurso pero bueno dicho esto yo lo que sí quería decirte y que y creo que hay que decir primero estamos todos de acuerdo por lo que veo que la sanidad no debe ser el objetivo donde se deben producir o debe ser marginal el recorte porque evidentemente es unos pilares fundamentales junto a la educación y demás que hemos apuntado antes para que un país pueda o una nación pueda continuar adelante lo que sí es que tenemos que ver cuáles son las soluciones a este problema y ahí Albert me decía no es que yo no acepto el que me digas que primero yo digo 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 magnífica pero además ejemplar pero esta frase que acaba de decir es cierta o es un mito no 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 quiero saber quiero saber si la idea de que la sanidad española es una de las mejores del mundo repito si la idea de que la sanidad española es una de las mejores del mundo es cierta o es un mito que tenemos le voy a decir un ejemplo el gobierno Obama lo digo yo confieso soy consejero de un grupo hospitalario el gobierno Obama sacó la famosa política de los hospitales públicos la sanidad pública americana que luego se tumbó en el senado cuando el señor Valverde Verdes español canario americano asesor del señor Obama en materia de sanidad quiere convocar a los diversos players del mundo para seleccionar los mejores operadores de sanidad para Estados Unidos el señor Verdes sin ningún amor patrio porque llevan Estados Unidos yo creo que ya no sé cuántas generaciones convoca a los españoles y en esa reunión a la cual aquí el presidente asistió declara públicamente que la asistencia que han logrado determinar por los baremos los índices y demás de mayor calidad satisfacción en cuanto a había una serie de parámetros era la sanidad española o sea segundo España es el país que mayor índice tiene de turismo sanitario ¿de acuerdo? vienen a operarse y hay en el ranking mundial de sanidad estamos por debajo de países en este momento de oriente como es Malasia que está en primeros niveles Suiza y demás pero España está en el cuarto quinto nivel en este momento trasplantes somos el número uno de trasplantes en el mundo y de operaciones sofisticadas exactamente por lo tanto la sanidad española es una sanidad extraordinaria y el equipo médico español es extraordinario y cotizadísimo y el equipo auxiliar sanitario enfermería auxiliares es extraordinario por lo tanto en ese sentido nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra sanidad cuestión distinta es que nos hemos cargado la sanidad nos la hemos cargado y discúlpenme con todo respeto pero como se entiende tenemos la mejor sanidad pero nos la hemos cargado lo voy a explicar cuando hemos transferido y perdóneme déjeme que haga mi argumento déjeme que haga mi argumento cuando hemos transferido en los presupuestos de cada una en cada una de las de las de las partidas presupuestarias la comunidad autónoma ha tomado decisiones por ejemplo por ejemplo la catalana ha tomado la decisión y ya sé que puede ser esto demagógico puede ser lo que usted quiera pero déjeme que le ponga un ejemplo la sanidad catalana ha tomado la decisión de cerrar quirófanos públicos y no ha tomado la decisión de constreñir el gasto en determinadas partidas completamente ociosas completamente innecesarias en un momento de crisis como el AVE como los kilómetros de AVE como los aeropuertos en las embajadas otra vez es un discurso político déjeme terminar con esto ¿cuándo se ha producido el mejor nivel de la sanidad? ¿cuándo se ha producido el mejor nivel de la sanidad? señor Boada hombre es que por favor en el franco en el franco en el franco es que no podemos terminar porque me voy a la pausa me voy a la pausa pero por favor cuando volvamos de la pausa yo quiero que ustedes me digan si esto es real porque si lo pregunto aquí y me contesta que tenemos mejor pero nos la hemos cargado a ver ¿cómo se puede entender que tengamos la mejor sanidad del mundo? perdón y como dice don Rafael nos la hemos cargado la calidad sanitaria sigue siendo extraordinaria el problema está en la prestación ¿de acuerdo? este matiz es muy importante lo que estoy diciendo nuestra calidad sanitaria sigue siendo magnífica nuestra prestación por falta de recursos está en este momento en una situación muy comprometida y como antes decía Ramón es el momento en que estamos pagando más impuestos ¿cómo se puede entender entonces que tengamos los servicios más austeros? volvemos en nada creo que dos o tres minutos luego podré decir una cosa porque no se aplica bien venga que estamos en la recta final del programa queremos opinar hablando de la sanidad pública a partir de ese caso que hemos conocido hoy muere una mujer mientras esperaban las urgencias del hospital de Vigo ustedes mismos ya llevan un rato viéndonos y saben de qué estamos hablando dicen que la primavera que está que está a punto de llegar a finales de marzo es una primavera de alto riesgo para los alérgicos quiere decir que un nuevo impedimento para que los hospitales tengan mucha gente ¿por qué levanta usted la mano? porque yo soy alérgico está lloviendo muchísimo estos días va a haber una floración espectacular y los que somos alérgicos al polen las vamos a pasar cánditas pero entonces usted que es alérgico no voy a urgencias no yo no voy a urgencias ya sabemos que hay que hacer ya después a mis 55 años ya es lo que tengo que hacer ya se sabe de los alérgicos ya me sé todo lo que tengo que hacer no no solo es en este debate sobre qué sanidad nos podemos permitir y cómo tendrá qué tenemos que hacer para evitar que haya recortes y poder mantener su nivel de calidad hay una cuestión que se está planteando hay servicios complementarios que no sanitarios que se podrían pagar por parte del usuario por ejemplo el agua el agua mineral la comida las sábanas la cama del acompañante la gente está dispuesta a lo que es la hostelería no el servicio aquí se paga a pagar la hostelería para mantener el nivel yo aquí lo ignoro yo aquí armó un pollo un día por culpa de decir esto que es el agua que se va a beber aquí se paga podemos preguntar a los telespectadores si les parecería no no les parece fatal aquí se paga aquí hay maquinitas a ver señor por favor Rafael López Diegues no se obsesione con Cataluña de que aquí y aquí olvídese de Cataluña existe algo más que Cataluña en España es que escuché es que de verdad tiene una obsesión tremenda todo que aquí que aquí que aquí estoy diciendo estamos aquí estoy diciendo ahora su pregunta digo aquí hay maquinitas en los hospitales ¿a usted le parece bien o no? ¿el qué? ¿para la sanidad pública o no? bueno pues eso es el señor Diegues que prefiere que no se tenga que pagar eso y es un debate el que los sistemas los complementos preferiría pagar eso yo preferiría que la compañía porque además eso son cacahuetes ¿qué? sí pero al final sabe usted la cantidad de botellas de agua hay muchas quejas al respecto de esta historia pero después también ha salido pero hay una pregunta señor Diegues la gente en su casa diariamente bebe agua mineral o lo que sea ¿por qué se la vamos a pagar cuando vaya al hospital? si es la misma agua que se bebería en su casa teniendo razón en lo que dices digo eh teniendo razón en una parte en lo que dices ¿sabes el dinero que hay en los sótanos de los hospitales de maquinarias de alta tecnología que no se usa y que simplemente está ahí porque los gerentes porque los gerentes porque los gerentes le compran a alguien a quien conoce y que les presenta porque hay amiguismo y comisiones y compran aparatos y acaban en los sótars eso se podría quitar eso vale muchísimo más que todas las sábanas las comidas las bebidas pero si quitamos las sábanas y los aparatos sale dinero quizá antes de recortar médicos o cerrar hospitales o cerrar salas de quirófano quizá será mejor que las que sí dejadme que coja unas llamadas por favor dejadme que coja unas llamadas gracias muy amables me estáis dando una tarde que para acá estamos animando el programa Carlos por favor tú no Ramón José Luis no vamos aquí preferidos como se nota que preferidos por el amor de Dios cada vez más Carlos cada vez más usted está ideológicamente cerca del señor Camila lo que parece mentira señor Yuc usted que ha hecho tanta televisión que no sepa estás perdiendo las formas te estás acercando ay 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 pregunte si sigues así el próximo día traigo las imágenes de un programa donde trabajabas donde se pelearon dosis alista ¿quién nos está llamando? a ver ¿quién nos llama? José Luis de Burgos ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes adelante desde Burgos mire yo creo que los recortes no son necesarios hay dos problemas básicos el primero que la gestión sanitaria está siendo realizada por políticos no por médicos yo soy médico segundo aspecto y solo un ejemplo en el año 2000 las comunidades autónomas de segunda categoría de segunda categoría cuando se nos transfirió sanidad en el año 2000 sencillamente se gastaba entonces el insalud en esas comunidades 32.000 millones de euros actualmente suban 68.000 millones de euros no hay ni aumento de personal ni más gasto tecnológico ni la gente vive mucho más tiempo que hace 12 años ese es el problema no hacen falta recortes hace falta sencillamente volver a unificar el sistema sanitario y dejar la gestión en profesional porque el político hace un hospital un hospital hacerlo es barato pero lo hace para salir en la foto y a continuación no calcula el gasto de mantenimiento de un hospital hay algunos que están construidos y sin inaugurar pero se hicieron la foto y ahora no son capaces de mantenerlo efectivamente muy bien José Luis le agradezco su llamada de verdad si le agradezco en Ciudad Real Juan que tal buenas tardes desde Ciudad Real buenas tardes adelante tiene la palabra Juan quisiera opinar sobre cómo se podía ahorrar en sanidad si lo que yo no me explico que como un obrero con mil euros tiene que pagar con dos hijos mujer ama de casa con dos hijos pagar el 40% de las medicinas un señor con 64 cobrando 2.000 paga el 40% se jubila de los 65 sigue cobrando 2.000 euros ya no paga el 40% ¿por qué? esa es justicia en la época de crisis habría que arrimar todos el hombro eso es mi opinión lo segundo en la sanidad hay profesionales como en todos los sectores pero si usted se pone en la puerta de un hospital las enfermeras médicos si tienen que pasar a las 8 a las 8 y 5 a las 8 y 10 a las 8 y cuarto todos los días ya digo que hay profesionales y no profesionales tenía que fichar como la empresa privada a las 8 y su puesto de trabajo eso es lo que es mi opinión muy bien pues yo se agradezco Juan desde Ciudad Real estamos al final del programa Ramón ¿qué valoración harías de este tema? escuchando a nuestros telespectadores escuchando lo que se ha dicho aquí en la mesa ¿hacia dónde va esta sanidad? mira algunas veces le cuento que yo fui a Inglaterra voy a ser rapidísimo donde nació mi segunda hija y nació atendida por lo que se llamaba el National Health era lo mejor que tenían ocurría en Inglaterra a principios de los años 80 en los años 70 lo mismo que está ocurriendo ahora era fabuloso todo ocurría de una manera que no dabas crédito mejor imposible en este momento la sanidad inglesa estaba realmente mal es decir que la capacidad que tienen los políticos o los distintos gobiernos de convertir la joya de la corona que es lo que más hay que cuidar en algo anecdótico y malo no se lo podemos solamente señalar a los nuestros entonces yo lo que quiero es lo que decía al principio hay cosas donde no hay que tocar es lo mismo que están haciendo las familias las familias han recortado de todo aquello que era bueno que podías prescindir desde el canal de televisión hasta la salida de los sábados el fin de los domingos etcétera pero hay cosas que no se tocan hay cosas que son fundamentales que es fundamental para que un país sea un país serio importante consiga que la gente viva con salud y en este al bienestar la sanidad la educación sanidad educación y cultura sanidad servicios sociales y esa partida claro que es el 70% pero eso no significa que por ser una gran partida sea donde tiene que ser usted mano porque mire hay una diferencia entre recorte y ajuste el gobierno nunca habla de recorte habla de ajuste el ajuste es ajustar aquello en lo que tienes un gasto de más lo que yo contaba antes de las familias y el recorte es darle ya a todo cuando necesito le pego a todo y me da lo mismo y una cosa muy importante que hay que decir la descentralización de la sanidad y la entrega de transferencias sanitarias al resto de las comunidades de segunda de primera o del llámese como sea que no se le olvide a nadie que ha llevado un ambulatorio a pueblos donde no tenían y la mayor parte de los pueblos en sitios como Castilla ¿cuántos ambulatorios crees que se han creado? no sé cuántos no lo sé ahora me dirán la cantidad yo no hablo de cantidades pero la diferencia que ha habido de una persona que tenía que desplazarse de Casas Viejas a Arenas de San Pedro y tener en cambio en Casas Viejas o en Sotillo de Aladado a un ambulatorio es lo que hace que la gente viva mejor y esté más cerca de aquellos que les atienden y les curan la salud hay que decir eso hay que decir un número Ramón hemos pasado a tener un equipamiento de atención pública que se ha incrementado exclusivamente en un 2% y eso ha significado 2% y ese señor te acaba de decir que mandaban 32.000 ahora se atendía con 32.000 y ahora mandan 68.000 y no llega bueno pues imagínese imagínese si no se hubieran transferido las competencias no 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 todo lo contrario Ramón Adel Boada Nebrera Yuc muchas gracias adiós señor Fuentes adiós volveremos volveremos mañana puntualmente a las 5 de la tarde no se olviden a las 5 de la tarde con más tema mañana se espera una tarde diferente aviso toda seguida hasta mañana a las 5 feliz tarde gracias a las 5 de la tarde un saludo a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde Gracias.